Cuénteme cómo nació el legendario Lobo de Truet. Ignacio de alguna manera, de alguna manera, instituyó el terror en el bosque. Le digo, le voy a cambiar la identidad. Y le puse, se me ocurrió, el cuco del bosque, no, el lobo del bosque. Y ese mismo día entonces hice la figurita del lobo. Agradezco mucho al club que me hayan reconocido.